No es sonido, esto es cumbia Y la manito viene arriba, arriba la manito quiero ver Y el suelo Saludos para la promo 2022 del Colegio Mixto Camiri Saludos para la promo 2022 del Colegio Mixto Camiri Osvaldo Padilla El Pasito Cumbiambero Y las palitas arriba, manito viene arriba quiero ver Cumbiamillera Quería cumbia Toma Y ahora probando sonido Con la cumbia clásica Y el suelo Ajá, ahí está gordito simpaticón ¡Jesús! Ovaldo, esa guitarrita Y esto es Ocapi Ocapi Que sabrosura Ok, muchas gracias Muchas gracias Ocapi Ocapi Ocapi